Bueno, pues vamos a darle play ¿Y qué se arma si no V-A-V? ¿Cómo? ¿De verdad cantaron? Despacito Eso lo tenemos que ver, güey A ver, vamos a cambiar la resolución Para que se vea un poco más decoroso y decente Que bueno, ya vimos que sí se trata de esa canción Pero lo único que lo delata es el ritmo, la guitarra Porque la interpretación A ver, llámenme loco Pero Despacito no tiene estas líneas vocales, güey O sea, esto ya es invento de V-A-V, seguramente Ahí miren Miren a Sue Lightyear La presentación forma parte de su segundo concierto En Mérida Durante el V-A-V Grand America Tour Me parece tan increíble, güey O sea, que hayan elegido Mérida Y no me malinterpreten Sino que generalmente cuando un grupo internacional visita Territorio mexicano Las paradas obligadas son Guadalajara, Monterrey y México Entonces, por eso me resulta llamativo ¿No? Pero claro, si tenían en sus planes Ir a la Riviera Maya Gozar en Tulum Que es algo que al extranjero le gusta venir a hacer Oye, ya viene todo el grupo a México Pues llévatelos a la playa, güey, ¿no? Entonces, seguro aprovecharon y dijeron Bueno, pues Mérida tiene buenos venues para armar esto Este, dice Geomi Sí, sí es despacito Pero bueno, son conclusiones que uno saca de forma prematura Sin saber mucho al respecto Dice, eso se debe a que hay una agencia Que se dedica a traerlos a la península Qué chingón Itza Y gran dato Gran dato Y qué bueno que se den una vuelta a Mérida Porque es precioso, güey Amo profundamente Mérida Viva la Chayamaya, güey Viva, eh ¿Cómo se llama? La Sopa de Lima, güey Este, vivan los Vivan los Salbutes La Cochinita Las Marquesitas, güey Claro que, güey Me sé de pie a pa Mérida, güey Me encanta y voy muy frecuentemente Velos, 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 Velos Jajajaja Oh, yeah Oh, yeah Y este es el tipo de cosas, güey Que hace que perdamos el control del chat de Twitch, güey Enseñando el lavadero de forma innecesaria, güey Velos, 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 Velos Las Pamps Yucas, güey ¿Qué tal? Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Güey Güey, pronuncian muy bien el español O sea, yo sí voy cachando todo lo que dicen Yo de repente canto en inglés y voy guachaguachando, güey, ¿no? Ni canto bien, güey ¿Por qué, güey? ¿Era necesario este movimiento cadencioso, güey? Oh, my God Ahora sí es viernes, dice Tiarinha Baby Tiarinha, esto se empieza a poner peligroso Star Black Viejos, sabrosos Yo creo que esto, esto amerita, güey Esto amerita ¿Dónde chingados está, güey? Aquí está, está mal ¿Dónde chingados está, güey? Hace mucho, hace mucho que no se manifestaba Pero creo que Hoy es el día Hoy es el día de la alerta pantuflera Activada Después de este movimiento cadencioso ¿Dóndean hitos? ¿Dónde chingados están? ал da Что ¿Dónde chingados está, güey? ¿Dónde nudo a chingados 막as? Encuentro Ahora sí... no 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 ¿Cómo? Wey Wey Nice wey Golazo de B&B Porque A ver hubiera sido un lindo detalle Que de repente Vamos a cobrear despacito Pero siento que tiene estos elementos Que hacen esta versión única O sea Las rap lines no faltaron Respetaron ciertas cosas de la canción original Entonces es como Un poco mezcla de ambos mundos Tanto de la canción que todos conocemos Y que está chulísimo Porque aparte Que forma de cantar de las pamps Yucatecas Más aparte Pues meterle jiribilla No Meterle Meterle De su propia cosecha Y que aparte Queda como si fuera O sea Si yo no conociera despacito Y escucho este arreglo Diría wey Gran arreglo O sea no tendría ni en contexto Que es una canción Que ya existe wey Nice ¿Y qué es lo que trae Siu en la mano? Trae un ventilador ¿Verdad? Ha de hacer un calor De la hostia Chaval Un calor de la hostia Se nota que esta De haber sido Si no es que la última De las últimas canciones Este Donde ya todo es fiesta Se nota que rompen Un poco formación Se nota un poco Que están Este como En plan viejos sabrosos Nada más como Disfrutando del momento Se notan ya relajados Sonriendo Todo el tiempo Buenísimo wey Dice Jami Si es un ventilador Es que wey Quien Quien ha ido a Mérida Sabe Sabe de esos calores wey Pasito a pasito Wow wey Jajajaja Esto soy vuestros ídolos macho De verdad Esto soy vuestros ídolos macho Ah pinches huevos tío Como ve Y destacaron un comment Que dice Leo Mendoza Por algo Son los príncipes De la música Latin K-pop Ahí estuvo Ahí estuvo Autoritario el comment A ver Vamos a volver a escuchar El pasito a pasito Wey Es que aparte Ver a una cultura Tan ajena A la latina Que ya ni tanto eh Porque los O sea El K-pop sabe wey Que tiene un mercado Importantísimo En el mercado Latinoamericano Este Pero A nosotros Nos sigue como encantando Ver esto Este Incluso gringos Que de repente Hola México Como estas Y ya con que digan eso Wey El público mexicano Se vuelve loco wey Este Entonces imagínense Imagínense Siendo surcoreanos wey ¿Qué ¡Gracias! ¡El hombrecillo! ¡Sacando los pasos prohibidos, eh! ¡Eso! 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 ¡Que te enseñes a mi boca! ¡Es solo tu posée en la cleano! ¡Eso! ¡Favorito, baby! ¿Qué tal, güey? Nunca me imaginé que fuéramos a ver a B.A.B. en modo Luis Fonsi Daddy Yankee Joe y en Mérida, güey. ¡Nice! ¡Nice! Dedicada para Star Black. ¿Cómo no? A ver, aquí hubo otra información importante. Dice, Itza Baneada Official Clown. Sí, la empresa que los trae da esa oportunidad de que conozcan más que la CDMX. Es lo bueno de todo. Esto, hace poco estuvo un grupo llamado B-Top y ya empezaron a programar más y más grupos para sus llegadas a México. Y solo es esperar cuántos igual podrán llegar a Mérida. Bueno, antes de que me dé el ataque epiléptico, vamos a desconectar la alerta pantuflera a ver si se vuelve a activar durante el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!